bueno buenas tardes a todos este este vídeo lo hago para para decirles en qué consiste un reseteo de la computadora o del carro normalmente un reseteo es para quitar el check engine y para quitar algún error que a veces la la computadora no alcanza a borrar y solamente reseteando los que se puede se puede quitar el código que marca el check engine o bueno con el escáner poniendo que te dé el código este pero esto no no este no garantiza que que se vaya a quitar posiblemente el problema si el reseteo te puede borrar este un código pero va a volver a aprender si tú no si el problema no se ha solucionado así que pues yo lo recomendable es que siempre este este es meter el escáner y hallar o saber cuál es el problema del carro y hay que resetearlo no no más es este este resetearlo ya también este posiblemente si es una falla chica pues se te vaya a resetear pero si es una falla grande pues hay que te va a tener que a huevo hasta fuerzas este va a tener que solucionar el problema hallar el problema que tiene el carro así que estos vídeos los hago para decirles ya en qué consiste el reseteo si realmente ayuda el reseteo o no pues sí 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 ayuda a veces pero también hay que hallar el problema primero solucionarlo y después resetearlo para que ya no te aparezca el check engine en el tablero ya que pues en varios lados te te piden eso que no marque el check engine para que puedas sacar placas o inspecciona estos vídeos los hago para para decirles para decirles si realmente sirve el el reseteo sí 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 sirve pero para problemas chiquitos no 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 para para problemas grandes así que pues la hago este vídeo para tratarlos de ayudar porque muchos me preguntan y yo normalmente pues si yo les digo honestamente si es un problema grande no se va a quitar con el reseteo te va a volver a aprender y el problema va a seguir así que la recomendación es primero arreglarlo y espero que les sirva de ayuda este vídeo gracias por mirarlo suscríbanse comenten gracias y échenme la mano para seguir creciendo saludos bye